¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un novio por YouTube. Una cosa impresionante, la verdad. Hacer la intro es medio random, porque siempre se ve... Pero bueno, gente, estamos en Anime Defenders, mi juego favorito de toda la vida, gente. Soy nivel 55. He estado un poquito viciado, viciado... Viciado, completamente viciado. Ahora, hay un montón de gente que es menor nivel que yo y tiene demasiados míticos. Y yo pues aquí con solamente dos míticos. Yo creo que la vida es injusta, gente. La vida es muy injusta. La vida es demasiado injusta, gente, así que como que bueno, ahí no puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada, gente, pero bueno, pues... ¿Verdad? ¿Querés cambiar un poder? Mira, tengo a este... Mira, que no se ve bien. Espérate, déjame cambiar mi cámara. Where I am... Voy a mover todo en todo caso, mira. Tengo a este que es sangrecito ahí, toda esa cosa. Pero tiene 72 de daño, loco. Ah, bueno, es que soy medio tontito. Hubiera salvado a este. 300, 200, 200, 250... No, pues sí, ya fue. Te vas. Hoy te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Es que igual necesito un nuevo aéreo, ¿no? No hay una unidad que sea una unidad, eso. Ah, no, pues sí, son unidades. Estoy le toro por los demás. Eh, no hay una unidad que sea también para aéreo. Porque necesito aéreo, loco. Mi problema es que él es el único aéreo, aparte de este que es muy, pero muy got. Loco que tengo, loco. Mira. Capaz debería girar y gastar todo mi dinero en eso. ¿Lo haremos? Sí, gente. Haremos eso. Haremos eso. Qué bien, qué bien. En modo de venta, momento. He estado viciando, gente. He estado viciando feo. Mira. Lo peor es que, mira, los únicos míticos que han tocado ha sido solamente, solamente porque llegué a 400, no, 500 giradas. O 500 de, de 10. O sea, la partecita de abajo de mítico. Solamente por eso llegué a él, loco. Si no, no hubieran dado. Ah, verdad. Estoy, estoy haciendo mi challenge a cada rato para conseguir la estrella, esa coloría. Esa, un rainbow, un rainbow estrella para cambiar. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Y tú? ¿Usted qué eres? Terminé el. Ah. ¿Pero quiénes son ellos? Ah, empezamos ya, chimpichapa. Ahí pum, pa' tu casa. Está loco, ya empecé, ya. Está por chistoso, bro. Se mete, se sale. Mete, saca, mete, saca cada rato. ¿Qué se cree, joven? Está loco. Está loco, bro. Ah, empezamos de una. Lo que sí. Le he bajado los gráficos. Porque ahorita, si se dan cuenta, estoy con los gráficos al máximo. Le he bajado los gráficos porque no quiero así full rayo, full chimpi, full chapa, ¿eh? ¿Quién es el tontito que no tiene auto-skip? Auto-skip. Gente, siempre ponganse auto-skip, loco. Si no va a durmarse tres años. Auto-skip, loco. ¿Por qué no ponen auto-skip? Auto-squip. No, no, es nivel 92. No, él sí es viciado. Él sí es viciado, loco. Yo diciendo, ah, yo soy también viciado. No, bro. No, bro. Él me gana. Él me gana, loco. ¿Por qué no le meten auto-skip? Oye, tonto. Bro. Are you dumb, 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 dumb? Are you dumb, dumb? Loco. Oye, no le meten auto-skip, el tontonazo ese. Mira, yo pongo mi hichita aquí. Mira, nivel 1. Y es 900, pues. Y yo, nivel 1. Ah, bueno, soy 600. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, gente. Hay que aprovechar. Hay que ver también las virtudes, gente. Las fortalezas, obvio. Lo que sí solo puedo poner... Ojos. Un poco en otra. Espera, eso no le va muy buena, ¿eh? El mítico es muy bueno. Creo que es mejor que este. Según yo, es mejor que este, loco. Pero la cosa es que creo... Me falta un mítico aéreo, loco. Eso es lo que quiero. Un mítico, un mítico... Aeromítico quiero, loco. Vamos a ponerlo por acá porque somos abusivos. Uno, dos... Tres... Mira, si nos robamos la kill, gente. Nos robamos la kill. Digim, robo. La jugué la rata. La mister ratatouille, loco. Toso. Un poco por acá o por acá este. La ratatouille, loco. Mira, lo que sí, como dije. He apagado los efectos visuales. Porque luego me va a explotar todo, loco. Me va a explotar hasta la mismísima vida. Así que después, como que un poquito... Mira, mira. Lo mato así de frente, ¿eh? Ellos ni siquiera pueden hacer nada. Ah, no. Ah, no. Ya. Uno ya se dio cuenta. Mira su... Es de bebé. Mira, güey. ¿Cuáles son mis esenciales de este? Porque este guachín... Este aéreo es muy bueno, loco. A mí me encanta. Es muy, pero muy bueno. No sé cómo se llama el personaje, loco. Del anime. Del anime. Pero es muy bueno, ¿no? A mí me encanta lo que se parece el personaje. Demasiado bueno. Demasiado OPP. Vamos a meterle autobús. Porque estos tienen tipo poderes, no sé qué cosa. Medio random. No conozco. Pero, tienen poderes, ¿no? Hay que aprovechar el bug. También, gente, por ti. Somos el bug. Espérate. Ahorita se acaba la ronda. Porque ya somos 11 de 15, loco. O sea, como que... Vamos a hacer si podemos hacer tres rondas, ¿eh? De paso que me salga una estrellita dorada. Y de paso giramos así. Pum, pum, pum. A muerte, loco. A muerte. Seguimos aprovechando el bug. Ragata, pum. Ragata, pum. Ragata, pum. Jejeje. Yo soy el que te dé más daño. Por favor, denme la estrella colorida, por favor. Estoy necesitado. Estoy necessity. Necistain. Necistation. Necistain, coloration, estrellation, loco. Que si no me quedo, probation. Es que, mira. Tengo una estrella colorida para ponerle a este guachín. A este, a este... A este... Es que ya cambiaron los personajes. O sea, era... Antes era... Antes era Jinbe. Ahora... No, ni siquiera sé quién era. No sé. No tocan la prioridad. La cosa... La cosa es que necesita su máscara, pues. Su máscara, para que haga más daño. Necistain la estrella doradita, nada más. Eh, 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 eh. Haz más daño, haz más daño. Métele, métele, hijito. Métele, métele. Así, pum, pum, pum. Así, pish, pish, pish. Así, pish, pish. Estoy meto el juego, creo. Creo que sí, sí, sí. Métele, métele. Con todo, con todo. Con confianza, con confianza. Métele con confianza. Así, fío. Quémalo, 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 quémalo. Así, fiu, piu, 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 piu. Loco, bro. Así, mira, cómo quema, ¿eh? Cómo quema, 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 ¿eh? Güey, capaz es este abuso. Me está robando la kill. Oye, oye, oye. Oye, ¿qué te crees? Chistoso. Está robando la kill. Falta el respeto. Are you disrespecting me? Está loco, bro. Falta el disrespecting. Está loco. Ay, 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 ay. Más daño. Yo no le he hecho daño. Ah, ja, 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 ja. Gente, recuerden que las 3 p.m. ahora por una tenemos directo, igual que todos los días, una cosa impresionante. Y recuerden que también pueden hacerse miembros del canal, gente. Hoy día subió un video para miembros del canal. Una cosa impresif, impresionante. Así que pues, como, como, una cosa chipichipi, chapa chapa, dubidubi, de verdad. Mágico, midubidubidu. Una cosa de locos. Ahora, ¿alguien usa los emotes de acá? No creo, ¿no? O sea... Oye, 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 atácalo, ¿no? Oye, 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 me he criado. Oye, ¿y este? Escaping. Escaping. Y porque el mío no le hizo daño. ¿Vatajé? ¡Me dieron un arcoíris, loco! Va, gente. Estoy orgulloso. Por fin, gente. Después de, después de tres semanas buscándola. Por fin, gente. Vamos a poder evolucionar, Link. ¿Dónde estamos? Aquí, aquí, aquí. ¡Ajá! ¡Jurra! ¡Jurra! ¡Majarín! ¡Gente! ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Por fin! ¡Las estadísticas están del poto! ¡Pero! ¡Equípate! ¡Equípate! Igual el otro hace más, ¿no? ¡El muscular sorcerer igual hace más! ¡Wey! ¿Qué le puedo poner al muscular sorcerer? Oye, muscular sorcerer. ¿Cómo, cómo evolucionan? ¿Cómo evolucionan? En realidad, mi sueño. Ya tengo a mi dos. A mi querido... Mi tiquito. Ya... Ya me han... Así... ¡Piu! Ya, por fin, con su mascarita. Una cosa impresif, loco. Vamos a ver... Vamos a hacer otra partida. ¿Otro challenge? Solamente para... 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 Estar feliz en este momento. ¿Cómo que hice este challenge? ¡Ay, no puede ser! ¡No me quites la alegría de la vida, por favor! ¡No me la quites, por favor! ¡Que me ponga triste! ¡Que me pongo crying! ¡No puede ser! Oye, pero tampoco quiero jugar a lo normal. No, o sea, ¿cómo que? Ya, no. Hacemos cualquier challenge. ¡Ah, ya! Nos hacemos este. ¡Flor 7! No he hecho ningún flor. Soy súper sincero. No he hecho ninguna flor. Sorry, bro. Sorry. He estado... He estado haciendo más challenge y las... Y las... Y las... Y las... No, solamente los challenge a la verdad. Sí, solo estoy haciendo challenge, la verdad. Estoy bien abusivo. Si ya completé toda la historia, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? ¿Cómo está chipichapa? ¿Está loco? Hay que usar. Hay que usar a mi querido Abusín. Sube, sube, pppk. Sube, sube. Ah, wey. Capaz me toca uno aéreo y... Y ahí... Jajaja. Ahí la canción, ¿eh? Ahí, como que... Mejor ponemos a este. Jajaja. Jajaja. ¡Ah! Es al revés. Yo pensando acá, ¿dónde están todos los monstruos? Bueno, bueno. El camino equivocado era luna. Un momento. Le ponemos acá a Mister. A Mister. Señorita Abuser. Acá. Uy, acá. Acá, trece en fila. Como que soy pobre. Oye. Allá. Allá. Está loco, bro. Está loco. Falta el respetín. Ahora sí, ahora sí. Mister Abusín. Sé libre. Papá. Papá. ¿Viste eso? La verdad. Fue como un padre orgulloso, la verdad. Este, mijito. Por fin. Por fin, gente. Después de mucho sufrimiento. Por fin, gente. Es el mejor. De best o one. Solamente te faltaba tu máscara. Es que es tímido. Es que es tímido. Mi hijo es tímido. Por fin, gente. Voy a ir a por todos lados. Hasta por la nariz voy a ir a ver. Qué bonito. Ay, nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Eh, duda. Ahora sí atacas aéreo, ¿no? Si no atacas aéreo, te vas a pe... Te vas a pear, ¿eh? Te vas a pear. Tienes que atacar aéreo, loco. Falta de respeto. Aló, ¿no? Estos. Aló, me imagina que no es para caer aéreo. Que para caer aéreo, ¿no? ¡Racatapó! Y la maga esta, ¿qué hace? Solamente quiero que le toque... Y para que toque su boost. Le paso a mi música. De la nazi. De la nazi, ¿no? O sea, de la música... Aló, ¿pues? ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¿Escucharon eso? ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¡Racatapú! No sirvió nada. Soy como un padre orgulloso, la verdad. Mira a mi... Mira a mi niño. Mira a mi hijo. Con un auxilio. Mira, solamente por ti. Por ti. Voy a ver tu... Tu VFX. Quiero ver todo. Hola. Hola. Te abuso. Te abuso autoridad, loco. ¡Asu! Estoy como un padre orgulloso, la verdad. Es una cosa impresionante. ¡Métele, métele, métele. Así, así. Así, así. Quiero meterle al máximo. O lo... Creo que este ha sido el mejor momento para la historia del Perú. Cuando Will puso a su paladín de descalavera. Ese es el mejor momento de la historia del Perú, la verdad. Una cosa impresionante. Cuánta corrupción para este momento. Qué bonito. Qué bonito, amigo. Así sí me gusta. Así sí me gusta. Así sí me encanta. No puede ser. Pues tú... ¿Tú qué te metes hoy a robarle... A robarle la gloria a mi hijo? ¿Qué nivel eres? 619. Este guachín es más fuerte... ...que el mío. ¿Con nivel 10? Te voy a... Te voy a... Te voy a mandar a adoptar. Te voy a... Te voy a regalar, vas a ver. Más te vale. Más te vale. Te regalo. Te regalo, loco. Y todo eso. Metemos, pum. Olo, olo. Luego 11.000 de daño, loco. ¿Qué fue? Qué abuso. Qué abuso. ¿Cuánto abuso? Un poco más si ha coge todo el mapa. Azul. Qué abuso. Abuso de autoridad. Pues... ¿No hay uno que sea infinito? Ah, no. Pues sí. El rato es infinito. Pues, ¿no? Pero eso dura 45 minutos. Yo me duro ahí 45 minutos aproximadamente. Media hora. 45 minutos, media hora. Máximo una hora aproximadamente. Si estoy solo, obviamente. Otro, otro, otro. 11.000 de daño. Soy un padre orgulloso. ¡Ah, su! Sacó su manito. Soy un padre orgulloso, ¿eh? Por fin. Que le tocas... Que le quitas el protagonismo. El oso. Pero, shh. Si eres más bueno que el otro, yo te adopto, ¿eh? Yo te adopto. Te saco tú. Mira, es que igual a ti, a ti, eres como el hijo del medio. Al que no le importa nadie. Yo voy a sacar tu espadita, ¿va? Algún día. Algún día. Igual voy a hacer un challenge para tu espadita, ¿va? No te preocupes. Falta poco, bro. Chitoso. Falta poco, falta poco, gente. Falta poco. Falta poco, mi gente. Ahora sale un volador y... La canción, ¿eh? Ahí. Ahí como que... Mira. 3.000 de daño y este es 11.000. Pues, qué abuso. Qué abuso. Qué abuso. La verdad, me siento feliz. Fui un padre orgulloso, la verdad. Espero que os haya gustado el video, gente. Una cosa impresionante. Así que, bueno, gente. Esto. Yo me voy. Bye. Recuerden que directo a las 3 PM o la peruana. Bye, chat. Bye.